informativo NTR con Alberto García Zarubi. Ya informó el gobierno de la república que está concretando acciones en este diálogo solicitado por el Partido Acción Nacional después de tres años en donde el gobierno federal no había visto ni oído a la oposición. Ya hay tres reuniones en la agenda realizadas entre Santiago Cril y el secretario de Gobernación Adán Augusto López y hay acciones y para esto le agradezco muchísimo al diputado del Partido Acción Nacional Santiago Cril que tome la llamada de la segunda emisión de informativo NTR. ¿Cómo está diputado? Antes que nada, feliz año y mucha salud y sobre todo muchos éxitos. Buenas tardes diputado. Muy buenas tardes Alberto, pues igualmente feliz año para ti, para todo tu equipo y por supuesto que para la audiencia y muchas gracias por la invitación a tu programa. El contrario, el contrario, diputado, pues ya hay acciones y ya se está convocando para los próximos días a la primera mesa de diálogo. ¿En qué consiste esta primera mesa del diálogo en donde estará el Partido Acción Nacional presente? Sí, mira Alberto, hemos convenido tener ya la primera reunión de las siete mesas, son siete mesas que van a instrumentar el diálogo político entre el PAN y el gobierno. Esas siete mesas van a ser temáticas, cada una abordando por los grandes problemas nacionales, el problema de la violencia, el problema de la economía, del empleo, de la pobreza, el problema de la salud, infraestructura de la salud, pero tocaremos también los aspectos de la pandemia, el problema del medio ambiente, y la ecología, y por parte del gobierno han planteado fundamentalmente temas, el tema de la energía eléctrica, el tema de la parte electoral, de lo que es, digamos, una reforma electoral que ellos desean plantear, y la cuestión de la guardia. Entonces, son siete temas que vamos a ir platicando, porque no hemos platicado durante este gobierno, entonces, lo que vamos a hacer es empezar, digamos, este diálogo, que se desenvuelva, que evolucione, y vamos a ver si podemos encontrar coincidencias a partir de posiciones, Alberto, como tú sabes, muy, muy distintas, este, inclusive contrarias, contradictorias, unas de otras, somos opositores al gobierno, y vamos en esa calidad, y un diálogo, pues, no significa una claudicación, lo que significa es que existe la voluntad suficiente para encontrar, digamos, ese camino, y si en ese camino encontramos coincidencias, será algo muy bueno para el país, y es muy bueno siempre estar dialogando para no estar siendo informados a través de terceras personas, sino de manera directa, ¿verdad?, y entender exactamente cuáles son los argumentos por los cuales se están haciendo estos planteamientos, y cuáles son nuestros argumentos, y que ellos los escuchen. Diputado, hay algunas interpretaciones que alguna ala del Partido Acción Nacional se está acercando mucho al gobierno de la República, ayer veía su cuenta de redes sociales que usted advertía que no se iba a claudicar en aquellos principios de los valores básicos del Partido Acción Nacional, no hay un acercamiento sospechoso del PAN con el gobierno federal, esto es definitivamente impensable para ustedes. Impensable, impensable porque, a ver, no, quienes vamos a acudir a esas mesas, sí tenemos nuestro nombre, apellido, nuestra identidad propia, pero tenemos una representación, y esa representación la obtuvimos en las urnas, y la obtuvimos en las urnas por lo que planteamos, pues tenemos un compromiso con nuestros electores de defender sus ideas, sus puntos de vista, su visión, que tienen de México, de su futuro, y somos en ese sentido, pues, transmisores de ese sentimiento del otro México, de ese México que no ha sido escuchado en estos tres años, de ese México que representa un poco más de la mitad de la población. Hay que recordar, Alberto, porque luego esto se olvida, que en la elección intermedia, la oposición obtuvo veintidós millones de votos, un poco más de veintidós millones de votos, y la coalición oficialista obtuvo veinte, es decir, dos millones de votos menos. Somos más quienes estamos, digamos, en la oposición de quienes apoyan al gobierno. Esto hay que decirlo porque así son los números de la elección intermedia pasada. Entonces, esa voz representa, pues, de una manera, digamos, compositora al régimen, lo que nosotros tenemos que traducir en esas mesas de diálogo. No podríamos hacerlo de una manera diferente. Somos esa voz de todas estas personas, mujeres y hombres que han votado por nosotros, que confían en nosotros, y que nos han dado su aval para ser o diputados, o senadores, o diputados locales, en fin, este, todo esto, pues, va, digamos, en el engranaje de la democracia. Entonces, lo que lo que realmente se nos abre es una oportunidad de hacer valer y escuchar nuestra voz en en un diálogo con el gobierno, en un diálogo respetuoso, en un diálogo que 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 nos podamos escuchar, este, y escuchándonos, yo creo que podemos lograr las coincidencias necesarias para abordar los problemas nacionales de una manera distinta y que esos ese abordamiento de mejores resultados. Eso se trata, no de otra cosa. Diputado, las iniciativas del presidente, llámese reforma eléctrica, llámese miscelánea fiscal, la tanto la ley de ingresos como el presupuesto, y algunas otras leyes que ha enviado el presidente, van con la etiqueta de no cambiarle una sola coma a la iniciativa del presidente de la república, y así ha sido en los tres años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Este diálogo se trata de cambiar comas o de que la oposición seda. No, a ver, yo creo que aquí es muy claro. Hoy en día, después de la elección intermedia, las cosas cambiaron en el país. Y cambiaron, ¿por qué? Porque no se puede llevar a cabo ninguna reforma constitucional sin la participación de la oposición. No hay forma. O sea, no hay manera de sacar adelante una reforma que no esté, digamos, en concordancia con la oposición. Entonces, ese es el primer punto. Entonces, no es no cambiar una coma. En todo caso, tenemos que ver si hay coincidencias, cuáles son esas coincidencias, y rearmar algo muy distinto a lo presentado. Porque si es solamente insistir en lo que ya se presentó, pues, el diálogo servirá para escucharnos, pero no para avanzar en un proceso de negociación, porque pues no habría nada que negociar, ¿no? Si dicen, pues no se le cambia una coma, pues ¿cuál es el objeto del diálogo? ¿Cuál es el objeto? Y además, no solamente es una coma, porque tampoco que la gente vaya a pensar cambiando cualquier cosa, no. Tenemos que entender muy bien que lo que nosotros queremos es un México de futuro, un México de modernidad, un México que se inserte en el mundo global que vivimos, que la política sea tan moderna y tan, digamos, avanzada como es la tecnología de un internet, pues, porque no podemos estar hablando de una manera arcaica, es decir, que no se le mueve una coma a algo, y vivir en un mundo de internet, no, 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 o sea, son dos cosas muy contradictorias. Por último, diputado Santiago Cril, diputado del Partido Acción Nacional, ¿este diálogo incluye un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador, o no es necesario? Esto es un proceso, el diálogo es un proceso, y vamos a ver si ese proceso avance, evoluciona, y llega un punto que se haga necesario en la presencia del presidente, pues platicaremos con el presidente. Ya hay un interlocutor designado, es el secretario de gobernación, y para nosotros es un interlocutor válido, legítimo, suficiente, y con la apertura que ha venido dándose, pensamos que con eso podemos ir avanzando. Y ya veremos en el futuro si esto evoluciona de una manera satisfactoria, pues seguramente habrá esa reunión con el presidente, pero lo importante no son las reuniones, lo importante es si puede o no haber un diálogo que dé buenos resultados para el país. Diputado Santiago Cril, diputado del Partido Acción Nacional, le agradecemos muchísimo siempre la amabilidad por platicar con el auditorio de la segunda emisión de Informativo NTR y lo seguiremos molestando pues ya en este inicio de dos mil veintidós y en los próximos meses. Muchísimas gracias diputado. Mucho gusto Alberto, no es ninguna molestia, al contrario, con mucho gusto. Muchísimas gracias, fue el diputado Santiago Crílex, secretario de gobernación. Sigue a Alberto García Sarubi en Twitter, arroba a G Sarubi, arroba a G Sarubi, opina, comparte, participa, interactúa con nosotros.